Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a solo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Tal y como estaba previsto, estamos teniendo un martes lluvioso, a primeras horas de la mañana cielos cubiertos y esas precipitaciones que desde las 2 de la tarde ya están invadiendo gran parte de nuestra provincia. A partir de mañana, cambio otra vez en el tiempo, ¿por qué? Pues porque se estabiliza el cielo, la verdad es que vamos a tener ya más sol, pero a cambio, ¿qué sucede? Pues que llega el frío. Una masa de aire frío que va a dejar los termómetros bastante más bajos de lo que los tenemos hoy. ¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Lo mejor que podemos hacer es verlo ya en nuestro mapa de previsión, ese cambio de cara a la jornada de mañana miércoles. Porque, como decimos, vamos a ver mucho más el sol que hoy, una jornada bastante gris, la de hoy martes, pero mañana miércoles será una jornada bastante más alegre. Veremos mucho más el sol y, como decíamos, a cambio esas temperaturas a la baja descenso notable, tanto de las máximas como de las mínimas. Se lo avanzábamos ya ayer, de hecho, no vamos a pasar de los 10 grados en ningún punto de la provincia. Se van a quedar por debajo incluso en municipios de Tierra de Campos con 8 o 9 grados, como estamos viendo en Zaratán. Esos 10 de Renedo de Esgueva, de Boecillo y atención a las temperaturas mínimas porque también se desploman 3 grados positivos tan solo en algunos puntos. 4 tendrá la capital mañana de mínima, 10 de máxima. Al este, por ejemplo, no van a pasar de los 8 grados en Encinas de Esgueva, tampoco en Peña Fiel, donde esas mínimas se quedan en tan solo 2 grados positivos a eso de las 7, 8 de la mañana, que es cuando esas temperaturas mínimas están más bajas. Mismos valores se repiten en Medina del Campo, 2 de mínima, al igual que en Nava del Rey, el Carpio, también en Castronuño, las máximas. Por aquí sí que van a alcanzar esos 10 grados durante las horas centrales del día. Como decimos, en cuanto al estado del cielo mañana, todavía, bueno, durante esta próxima madrugada, alguna precipitación muy dispersa ya, residual, pero en general tendremos, bueno, pues una jornada con intervalos de nubes medias y altas. Veremos el sol con temperaturas a la baja, que continúan descendiendo los próximos días. Atención, porque esas máximas, bueno, siguen parecidas, pero las mínimas se quedan en un grado positivo el jueves en la capital, cero el viernes y cero también el sábado. Atención a las máximas, porque se prevé un fin de semana, bueno, pues bastante fresco, pero también hay que decir que típico de esta época. Estamos ya prácticamente a mediados de diciembre y esas temperaturas de 8 de máxima y 0 de mínima son las normales para esta época. Así que, por supuesto, bienvenidas. Nos despedimos, como siempre, deseándoles que pasen un feliz resto de jornada y gracias por acompañarnos.